Música Mira, de lo que me molesto, del accidente de la... de esta niñita, de la... de la ley. Dentro de toda la pena que tengo yo de estar lejos de mi hija, de mi casa, es como una desesperación. Como bajones, delicia. Pero es terrible, es una hueá que no la puedo controlar. Y yo mala no soy, ¿cachai? Y mala de corazón tampoco soy. Sí, sí, sí. Esta ahí no le he sido mala a nadie. Sí, sí. Entonces, esa hueá no me gusta. No, estoy tranquila. No, no estoy tranquila. Es que una desigualdad, Alfonso. ¿Ah? Es una hueá tomada, ya tengo acidido. No, yo siento que yo no la desigualdad. Por ejemplo, si es Chiribuelo, me hicieron. Ya, Chiribuelo, no entiendo, ¿cachai? Pero bueno, ¿cachai que te la estás guiando acá? Sí, sí, Cato. Yo creo que iría a esperar hasta el... Hasta cumplir. Después, depende de cómo nos vaya. Ahí toma tu decisión. Y si después de eso creís que... Si no... No, no. Primero, a mí está el bienestar de mi familia y mío.